Una copla que se bañe, una marca de naciones, de Islama, Tadacaña, que es correr en Colombia, una bella sur de España. La guitarra ya ardiente, y mostrador de cabellas, donde Juan Juan lo ha nacido, es mi nuevo la pegadaria, el marisma y el rocío. Está grabando, graba mi madre, anda. No me toques el mismo ton. ¡Vamos! Es mi vuelva modera, tierra llena de buen vino. ¡Vamos! Tierra llena de buen vino, es mi vuelva modera, tierra llena de buen vino. Es mi vuelva modera, tierra llena de buen vino. Tierra llena de buen vino, en la cuella el ajadero, que dejando un peregrino, en la brisa le doy a la perfumada y la bebido. Es guitarra y apaciente, y con chaporro en cabeza, donde el fantasma ha nacido, en mi pueblo la pegajaria, el maripa y el rocío. Y en mi vuelvan de Valencia, si a donde va los arriba, si a donde va los arriba. En mi vuelvan de Valencia, si a donde va los arriba, en mi vuelvan de Valencia, si a donde va los arriba. Si a donde va los arriba, el que río está valiente, ha vestido de la mina, es el rey de la ala, que ronda por la esquina. Es guitarra y apaciente, y con chaporro en cabeza, donde el fantasma ha nacido, en mi vuelvo la pegajaria, el maripa y el rocío. Es mi vuelvo un paraíso, por la sierra de Aracena. Por la sierra de Aracena, en mi vuelvo un paraíso Por la sierra de Aracena, en mi vuelvo un paraíso Por la sierra de Aracena Por la sierra de Aracena, una fombra de colores Al llegar la primavera, regonera, cruzera, gallo Y también carnavalera El guitarra llama al diente, y mostrarlo en la caverna Porque el francán no ha sido, en mi vuelvo un paraíso El maripto y el vacío ¡A la noche! 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 ¿Es bueno? ¡Ahí, hay que grabar, Julito! ¡Gracias Miguel Ángel, Luisete! ¡Y la máquina yo! ¡El Hammer DJ!